Y seguimos con más de Estéreo aquí por las pantallas de Canal 21 y hoy día de hoy me encuentro con el gran dúo que te enamora, George y Alex. Cuéntame muchachos, ¿qué tal les pareció esta experiencia en la rueda de firma de autógrafo de Sisto Rey? Bueno, súper contento de estar aquí acompañando a nuestro hermano Sisto y bueno, súper feliz de estar aquí en la rueda de prensa y muy contento por estar aquí con él. Y cuéntame tú Alex, ¿has enamorado a Arias o todavía? Pues sí, por algo somos los que te enamoran. Bueno, por aquí ya uno me ha enamorado a mí y los dos me tienen que dar un besito, a ver, uno y uno, dos, tres. Y si son fanáticos de Sisto Rey o no son fanáticos. Claro, yo soy súper fanático de Sisto desde hace mucho tiempo. Bueno, a ver, entonces a cantarnos un pedacito de la canción de Sisto Rey, la que ustedes quieren, la que mejor se sepan. Uno, dos, tres, a ver. No, pero con esa canción yo los perdono los dos. Así que todas las personas que nos están sintonizando en este momento, no se despeguen de esas pantallas porque ya regresamos más con Es Serio. Gracias. Gracias. Gracias.